Bueno, ha habido un fuerte rechazo por parte de ATE al acuerdo paritario firmado por UPCN. Lo cierto es que arreglaron un 20% para ellos es insuficiente. El acuerdo paritario con los trabajadores estatales nucleados en la Unión Personal Civil de la Nación contempla el aumento salarial del 20% a pagarse en tres etapas y atado a una cláusula gatillo que se accionará en diciembre por la inflación. Pero también establece el pago de dos plus adicionales por productividad y presentismo. En primer lugar, para funcionar bien hay que estar. Entonces ahí hemos incorporado este concepto como un premio por asistencia. Y por el otro lado, estamos buscando mejorar la productividad, el funcionamiento del Estado. Entonces allí hemos definido que en el primer trimestre del año que viene vamos a incorporar un sistema de medición para el cumplimiento de objetivos para cada área. ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, rechazó el acuerdo paritario. En reclamo de un 35% de aumento salarial, convocó a una jornada nacional de protesta para el 24 de mayo y advirtió sobre los adicionales a pagar por presentismo y productividad. Es una forma de reducir el salario de los trabajadores y es una manera también de reprimir a los trabajadores y coercionarlos si además con el riesgo de que se utilicen como excusas para el día de mañana como se ha utilizado la productividad tanto en la dictadura militar como en los años 90 como una excusa para despedir trabajadores si no se alcanzaba la productividad establecida arbitrariamente por el patrón. En tanto, la Federación Aceitera, que nuclea a 7.000 trabajadores, firmó un acuerdo paritario con un aumento salarial del 31,6%.